Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. La Infantería de Marina busca que las embarcaciones tengan un solo puerto en el río Arauca. También señaló algunas recomendaciones para aquellas personas que se bañan en el río Arauca para esta época del año. La Infantería de Marina en el Departamento de Arauca realiza operativos en el río Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. También dieron algunas recomendaciones para las personas que se bañan en este afluente. Le solicita a todos los ciudadanos tomar y extremar las medidas de seguridad cuando vayan a bañarse al río, tomar las medidas preventivas del caso con los niños, con los menores de edad. Y también invitamos a todo el gremio de canoveros y a las personas que utilizan las canoas para cruzar el río Arauca para que extremen las medidas de seguridad. No se confíen y evitemos así muertes de otros ciudadanos que podrían salvarse si tomamos estas medidas. El comandante de la Armada Nacional en Arauca también recomendó que al río Arauca no deben de bañarse en estado de embriaguez. Sí, evidentemente si se hace uso de las bebidas alcohólicas y las personas en estado de embriaguez, por ejemplo, van al río, están poniendo en riesgo su seguridad. Por eso invitamos a las celebraciones mesuradas y para que las personas extremen las medidas de seguridad para que podamos tener un parte de normalidad en esta fiesta navideña. Los marinos inician el control de las embarcaciones que navegan en el río Arauca. Bueno, continuamos haciendo el acercamiento con el gremio de los canoveros. Ellos tienen una serie de requerimientos porque ellos, pues, muchos de ellos subsisten del trabajo de transportar personas y material. La invitación a ellos es para que se acerquen a la Armada Nacional, para que trabajen de una manera digna, honorable y dentro de lo que marca la ley, para que podamos así sacar adelante el municipio. Por parte de los uniformados inició la campaña para los canoveros para buscar un solo puerto y allí puedan estacionar sus embarcaciones. Estamos en la campaña de educación y tratar de concientizar al gremio de canoveros que nos ayude a establecer unos puntos específicos de atraque. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos atraquen en un lugar específico y autorizado, permitirá a las autoridades en tierra tener mayor control sobre lo que llega y lo que sale del municipio. Tenemos unas condiciones particulares, como ustedes las conocen, y es que cuando se forman las playas en la orilla colombiana, se convierten en un lugar de fácil acceso para cualquier embarcación, sobre todo las que navegan en el río Arauca, que son embarcaciones de poco calado y facilitan esta actividad. El alto oficial recomendó a los ciudadanos que visitan el río Arauca para los días 25 de diciembre y 1 de enero, tener mucha prevención a la hora de ingresar a la afluente. Gracias por ver el video.